Cada vez más, las personas quieren estar a un clic de distancia de sus proveedores de bienes y servicios. Por esta razón, Cableonda anuncia su nueva app para mejorar la atención de sus clientes, con la cual puede observar gastos, seleccionar medios de pago, recibir soporte en línea o contactarse directamente con personal de atención al cliente. Te invitamos a conocerla. Descárgala para Android o iOS. Esto mejorará tu experiencia como usuario. Dishka y Megapractical. Ponen la tecnología en tus manos para que tú la pongas en manos de tus clientes. ¡Gracias!